Algo que me preguntan mucho es, Walker, ¿cómo hacés para tener varias empresas y que a todas les vaya bien? Porque en sí ninguna es que le vaya muy, muy, muy bien, pero la realidad es que ninguna se fundió y ya tomando en cuenta que 9 de cada 10 se funden, se puede decir que va bien. Así que hoy les voy a decir cómo fue que hice yo para tener varias empresas a la misma vez y si se los recomiendo o no, porque antes te brindé una idea de esto y hoy tengo otra. ¡Empecemos! Para los que no me conozcan, les voy a mostrar cuáles son mis negocios y cómo es que hago para llevarlos todos juntos en simultáneo. Y acá tenemos el primero. ¡Vengan! Bueno, este es mi primer negocio, se llama Meofertas. De hecho, en realidad fue el segundo. El primero que tuve era un servicio de karaoke y de discoteca que lo vendí. Lo vendí porque me iba del país, en ese momento iban a ser muchos negocios para controlar sin estar acá y era el que yo menos potencial le vi. Lo cotizamos en 20.000 dólares, vendí mi mitad, en el 50%, 10.000 dólares me tocó y me quedé con el resto. Acá, para los que no saben, vendemos artículos deportivos y del hogar a través de Mercado Libre. Importamos muchas cosas de China, otras cosas las compramos en proveedores locales. Pero bueno, estamos tratando de avanzar para cada vez importar la mayoría de los artículos y comprar menos en proveedores locales porque es más caro. Y bueno, saliendo de Meofertas a una cuadra, tenemos el otro en el local, el otro negocio, que es Estilo Bunker. Es una tienda de ropa para hombres. Es acá a una cuadra. ¡Vengan! Este negocio de la marca de ropa tenemos ganas de expandirlo internacionalmente. Estamos viendo con buenos ojos Argentina. Si se llega a solucionar el tema ahora con el cambio de elecciones y todo, si el país empieza a mejorar, creo que nos expandiríamos a Argentina. Y si no, vamos a ver qué otro país podemos ir. Pero tanto Meofertas como Estilo Bunker están creciendo muy bien y estoy muy contento con ellos. También tengo una empresa donde vendemos zapatillas, vendemos online. Es una empresa muy chiquita que recién está arrancando, pero que le veo mucho potencial. En este momento está un poco quieta porque bueno, hicimos la primera importación con la cual comenzamos, empezamos a vender, vimos que no estábamos quedando sin stock y hicimos otra importación más. El problema es que en China arrancó de vuelta todo el tema de la pandemia y todo. Y no sé, fue medio raro. Tenían tres muertos nomás, más o menos. Cerraron a no sé cuántos millones de personas. O sea, medio sospechoso todo esto de los chinos. Pero bueno, la cosa es que cerraron a las personas y los proveedores me decían, mirá, cerraron, no podemos ir, la fábrica está cerrada. Y bueno, se me atrasó el pedido, algo que lo medí hace meses. Se me atrasó, entonces no tengo casi stock y por eso la empresa está un poco quieta. Pero bueno, estamos esperando. Ahora en julio no llega, lamentablemente después del Día del Padre. Pero bueno, no llega después y ahí vamos a retomar actividades con todo con esa empresa. Y aparte de eso, el negocio que tengo que más, más trabajo y más tiempo me lleva es mi marca personal. Estoy construyendo una marca personal, como ustedes saben, por eso el canal de YouTube, mi Instagram y todo demás. Y es algo que me lleva mucho tiempo. Es el negocio en el que menos puedo delegar. Yo no puedo poner a alguien acá enfrente a hacer los videos, porque ya no sería mi canal, sería el de otro. No estaría construyendo mi marca personal. Entonces hay muchas tareas que no puedo delegar. Puedo delegar que edite los videos, pero los guiones los tengo que armar yo, lo que voy a decir lo tengo que pensar yo. Acá tengo que aparecer yo, entonces me consume mucho tiempo. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones para aquellas personas que quieran tener más de dos o más negocios. Y también les voy a decir si les recomiendo o no tener baño de negocio. Bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando queremos abrir un segundo o un tercero, es que el anterior tiene que estar 100% automatizado. Es decir, si yo quiero abrir un segundo negocio, el primero ya tiene que estar funcionando completamente sin nosotros. Para saber si el negocio está realmente automatizado, pregúntense, ¿me puedo ir un año de vacaciones, 6 meses o un año de vacaciones y que el negocio siga funcionando igual sin mí? Y la respuesta es sí, es que está automatizado de verdad. Si la respuesta es no, si no está automatizado, no es hora de abrir otro negocio. Porque cuando abrimos un nuevo negocio, tenemos que meterle mucho foco, mucha cabeza, mucha energía, eso, mucho tiempo. Ya sabemos que 9 de cada 10 negocios fracasan. Ya esa es una estadística brutal, es tremendo. Y si todavía el negocio que vamos a abrir lo vamos a abrir a medias con nuestra mitad de tiempo disponible, de 9 de cada 10, bueno, va a ser mucho más grande las posibilidades de fracasar. Bueno, automatizaron el primero, abrieron un segundo, lograron automatizar ese segundo, ¿quieren ir por un tercero? Bueno, es ahí el momento, pero siempre automatizando antes. Y luego otro error que cometemos muchas veces cuando tenemos más un negocio es dedicarle la misma cantidad de horas a cada uno. Es decir, tengo dos negocios y trabajo, no sé, 50 horas semanales, dedico 25 y 25. Obviamente a lo primero le vas a dedicar mucho más tiempo a uno, ¿no? Pero estoy hablando cuando las dos ya están estables. Siempre hay un negocio que tiene mucho más potencial que otro, que te gusta más, que te deja más, que lo ves mejor. Ese negocio merece cantidad de tus horas. Ese negocio merece mayor atención por parte tuya. Le tenemos que dedicar más horas a ese negocio. Entonces, no repartamos en partes iguales, sino que pensemos qué negocio tiene más futuro. Y ahora viene la otra parte. ¿Recomiendo o no recomiendo tener varios negocios? Bueno, con esto la verdad es que cambié de opinión. Le voy a contar, aparte de los negocios que ya les mencioné, tengo otros que están por salir. Estoy por sacar una comunidad de emprendedores donde se va a pagar una membresía y los miembros van a poder acceder a un montón de cosas. Como por ejemplo, eventos presenciales, eventos digitales, reuniones informales. Van a haber cursos, videos exclusivos, entrevistas a emprendedores. Va a haber un montón de cosas para que los emprendedores podamos hacer networking, conocer a otra gente y así potenciarnos entre todos. Después le voy a contar un poco más de eso. Va a salir ahora en breve. Pero bueno, ese es otro negocio que me va a llevar mucho tiempo. Y aparte de eso, me quiero ir a Estados Unidos a poner un negocio allá para conseguir la visa. Estoy en trámite con eso. Todavía no resolvimos bien qué negocio vamos a poner. Pero bueno, lo tenemos que hacer sí o sí porque si no, no nos dan la visa. Y todo esto me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar. Bueno, qué tan bueno está tener varios negocios, qué no. He empezado a investigar y llegué a la conclusión realmente de que no está tan bueno tener varios negocios. No es lo mejor. Lo mejor es tener uno, máximo dos y mantener nuestra mente 100% enfocada en eso. Eso para mí es lo mejor. Es lo que recomiendo. Hoy, no les voy a mentir, no voy a cerrar los negocios que tengo. Bueno, ya estoy en el baile, bailemos. Capaz si volviera para atrás no abriría tanto negocio. Sí, no lo haría. Me centraría más en un par no más. Pero bueno, esto de abrir negocios es bueno a lo primero. A lo primero es como que te da más plata. Pero a la larga te termina restando. Y es porque los negocios, lo que ustedes, las personas que tienen negocio, se han dado cuenta que esto es exponencial. Tú un año ganas el doble que el otro y el doble que el otro y cada vez como que se va exponenciando. Y ustedes, vamos a hacer unos cálculos para que entiendan mi pensamiento. Si se dedican todo su tiempo y su enfoque, pueden hacer crecer un negocio 150% o tres negocios 50% cada uno. O sea, estamos hablando que es el mismo crecimiento. Cuatro negocios ganan 500 dólares por mes el primer año y son 6.000 dólares anuales. Bueno, miren, y déjenme hacer los cálculos con ustedes. Vamos a buscar una computadora y les voy a mostrar. Venga. Bueno, supongamos que nosotros podemos dedicarle todo el 100% de nuestra atención y tiempo a un negocio único. o dedicarle nuestro tiempo repartido en tres negocios. Nuestra tasa de crecimiento va a ser de 150% y si la repartimos entre tres va a ser 50%. Esto que les explico no es tan así, obviamente, no todos los negocios crecen así, pero sí un poco esta lógica. Entonces, imagínense que el primer año ganamos 500 dólares por mes, serían unos 6.000 al año, si lo multiplicamos por 12. En cada negocio ganamos lo mismo. Ahora, el siguiente año, acá vamos a ganar 2,5, que sería el 150% de crecimiento. Y estos van por 1,5, que sería el 50% de crecimiento. El primer año, si se dan cuenta, acá sacamos 27.000 dólares, ¿no? Y acá sacamos 15.000. Sirvió dedicarle repartida la atención, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en el segundo año, por ejemplo. Supongamos que este se mantiene el crecimiento del 50% y este el del 150. Acá estamos haciendo ya 40.500 dólares, como ven acá, contra 37.500. Siguió rindiendo tener el esfuerzo separado, son divididos. Pero miren acá, son 93.000 dólares contra 60.750. Y esta diferencia se va haciendo cada vez más abrupta. Miren, acá sí, vamos, no sé, 10 años para adelante. Acá sumamos 461.000 dólares y acá llevamos 9 millones de dólares. O sea, obviamente no va a pasar esto así matemáticamente. Pero qué quiero decir, si nuestro negocio y nuestros ingresos se van haciendo exponencial, es mejor acumular todo en uno que ir repartiendo poquito a poquito. Porque si no se va haciendo exponencial, pero todo separadito. Y va a costar mucho más tiempo que esto explote, ¿me explico? Y de que yo me di cuenta de esto y de empezar a prestar atención a esto, veo que yo estuviera todo el día concentrado en un negocio únicamente, crecería muchísimo más. No hay duda, no hay duda. Entonces, esto de tener varios negocios, no recomiendo que sea lo mejor. Hay algo que sí que está bueno y es tener diferentes fuentes de ingresos. Y ahí, ¿cómo es que solucionamos esto? Tenemos que tener mucha fuente de ingresos, pero tenemos que dedicar nuestro tiempo a un negocio o dos. Lo solucionamos haciendo inversiones en vez de empezar emprendimientos nuevos. ¿Qué quiero decir? Imagínense, les sobra plata, tienen un capital ahorrado, no pongan otro emprendimiento. Pueden de repente comprar una casa y alquilarla por Airbnb. Contratan a alguien para que la administre y hacen eso. Obviamente, la ganancia no es la mejor del mundo. No me gustan mucho las inversiones en comprar en casa para alquilar, pero es una manera de generar otra fuente de ingresos sin tener que recurrir al uso de su tiempo. Pueden comprar acciones de una empresa, pero me he dado cuenta que el foco es mejor en una o dos empresas. Y ahora, si ya están como yo, que tienen varios negocios, de igual manera les gustaría tener cuatro o cinco negocios, tres, más, lo que sea. Un consejo que les voy a dar es que sí o sí van a tener que tener socios. No hay vuelta, porque si ustedes tienen una empresa a la cual le van a dejar prestar atención para dedicárselo a otra, esa empresa, si solo está a cargo de empleados, no va a crecer. Y os iban a necesitar un socio que esté en los momentos que ustedes no están. Esto me pasó, por ejemplo, cuando yo tenía mis ofertas, me tuve que ir del país, le tuve que dedicar tiempo a otras cosas. Y bueno, el papa, que era un amigo mío, era empleado en ese momento y yo le regalé un 25% a la empresa. Le dije, le voy a dar este 25% a la empresa. Le metas como un campeón, como si fuera tuya, porque es tuya ahora. Y fue lo mejor que hice. Yo me fui tranquilo de Uruguay y sabía que la empresa estaba en buenas manos, que había alguien que se la puso al hombro y que la sacó adelante. Era la única manera de nosotros ir diversificándonos. Ahora, con esto de la comunidad también. Vi que tenía que hacer un negocio nuevo. Iba a ser una locura dedicarle el 100% de mi atención. Iba a necesitar a alguien. Bueno, agarré un muchacho y le dije, bueno, te voy a dar el 20% de las ganancias. Mientras vos estés conmigo, el 20% de las ganancias te vas. Ahora, si te vas algún día, bueno, no es que te llevas tus acciones ni tampoco las podés vender mientras estás conmigo. Tenés ese 20% de las ganancias. Después, si vamos a ser socios a futuro, bueno, lo hablamos a futuro para hacer una asociación, asociación, que él pueda vender sus acciones o hacer lo que quiera. Pero en esta primera instancia lo resolví así y me parece que es una buena opción. Seguir creciendo y diversificándonos. Espero que el negocio y el emprendimiento reciba la atención que se merece y que necesita en un principio para no irse a quiebra. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido el video. Les dejo mi Instagram acá al lado y otros videos más para que vayan a ver. Nos vemos la próxima. ¡Vamos arriba!